El hijo, ¿el médico o el hijo? Ah, mira, 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 sí, tiene un apellido. Y después, históricamente, bueno, viene de familia tradicional de acá, Neuquén. Sí, sí, por eso te digo, sí, sí, ubico, ubico, ubico el apellido. Bueno, así que sos instructor de pesca. Me dedico a la pesca con mosca profesionalmente hace... ¿Qué lindo? ...el 2010, exactamente. Y bueno, a lo largo de este tiempo hemos ido tratando de desarrollar este hermoso deporte. Que aparte es un punto importantísimo del turismo neuquino. Es fundamental, la gente, a veces uno piensa que el fútbol puede ser un deporte muy importante, pero la pesca gana una pasión muy notoria en todo el público. Y bueno, el neuquino, más que nada, además, nosotros tenemos también la ventaja de que tenemos uno de los ríos más importantes del mundo de pesca, que es el río Limay, que está marcado porque tiene truchas naturales de muy buen tamaño y muy buena combatividad. Esa imagen que estamos viendo, les cuento a la gente que está en la 97.7 en la radio y no tienen la imagen a mano, es una trucha gigante, pero es muy grande eso. Sí, a veces uno está acostumbrado a ver las truchas de plato, pero nosotros, por ejemplo, eso es el lago Piedra de Laila, que justamente en esta época... ¿Y esa la pescada o la devolvés? Yo pesco con devolución, si no me quedo sin trucha. Ah, viste, sí, sí, pasa eso. Pero obviamente porque hay que respetar también... Los reglamentos. Los reglamentos y las temporadas de pesca. La temporada en sí está marcada por los desobes de las truchas, inicio desobes y finalización del desobes. Pero en general hay ambientes que se fueron modificando porque no están marcados, por ejemplo, los lagos artificiales. Una cosa es un río natural, otra cosa es un río manejado por represas, al igual que un lago natural a un lago que es manejado por represas. Obviamente eso nos da las capacidades para poder ir jugando con el reglamento, aparte pensar que también la trucha es un recurso económico, que se puede manejar, quiera o no, por medio de los biólogos, también parte de fauna. Entonces hay lugares que tienen la capacidad o se puede ir a pescar durante todo el año, obviamente teniendo determinados parámetros. ¿Qué son esos parámetros? Hacer pesca con devolución, en determinado momento sí se puede sacrificar, y obviamente buscando el menor impacto en la población de peces. Porque a veces uno habla, en este caso, fíjate, estamos pasando de unas truchas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Eso, por ejemplo, fue hace dos semanas. ¿Cuántos pesa esa? Y eso está arriba de los seis kilos. ¡Ah! Eso es el lago, por ejemplo, Marimenuco, hace dos semanas. ¡Ah! Que el lago es un lago artificial de los que se puede ir a pescar durante todo el año. ¿Y qué es lo más grande que se ha pescado? Yo ahora no me acuerdo, pero hemos hecho notas. Hace años atrás han sacado unos peces fabulosos. Sí, han sacado truchas muy grandes. Entonces, hoy, por ejemplo, hoy en día están saliendo, por suerte, con el tema del conservacionismo, y lo que hemos educado con muchos otros instructores, o también desde las asociaciones, fue a que la gente respete los ambientes y respete y cuide el lugar de pesca. Como si fuera tu casa. A veces uno va al río y se encuentra que había tirado basura, bueno, nosotros nos encargamos de juntar toda la basura que hay, que vos, cuando tengas un pez, lo trates de la mejor manera posible. ¿Ah, y ahí es que le están midiendo la cola? No, ahí yo le tenía agarrado la cola porque me gusta a veces sacarle la foto a la cola. ¡Ah! ¡Qué bonito! Son peces muy hermosos, son peces muy combativos, y lo más importante de todo lo que es la pesca es poder compartir con amigos y con familia. ¡Qué colores, aparte! Sí, no, no, son espectaculares. Ayer aprendimos por qué el salmón es blanco y rosita, porque uno es hembra y otro es macho, y porque van cambiando también, ¿nos decían los chefs? No, eso depende más que nada del tema de la alimentación y... Y del lugar donde se encuentren, claro. Por ejemplo, las truchas del lago, por ejemplo, el lago Chocón, Marimenuco, en el caso de las arcoiris, suelen ser de coloración más blanquecina, porque eres lo que comes, dice el dicho. Entonces, come mucho pejarrey, entonces como no tiene tanto aporte de caroteno a lo que es la carne, la pigmentación cambia. Por ende, vos fíjate, vos ves una trucha o un salmónido que está cultivado en piscicultura. Sí. Esa comida que le dan, el pellet, tiene pigmentaciones que le dan ese color rosado característico que es obviamente agradable a la vista, porque uno sueña, por ejemplo, porque generalmente los que comen un pescado, o que les encanta el salmón, dice, bueno, mientras la trucha es más rosada, es más parecido al salmón. Claro. Por ende, obviamente van jugando con eso, ya obviamente le ando muy fino de lo gastronómico. ¿Y qué pasa con la famosa esta, la chiquitita esta que invade por todos lados? ¿Cómo es que se llama? El didimo. Esa es la alga. El alga. No, 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 el pececito este que, ay, que lo... ¿La carpa? Es el de la carpa. La carpa es un problema bastante grave que tenemos, pero es... No lo pueden detener. Es que no lo... Es imposible, es como las cucarachas. Llegó y ya está. ¿Pero ese llegó o ya estaba? No, eso fue así. Cuando hicieron todos los canales de riego en la década del 70, para regar nuestro alto valle, tenían un problema en la proliferación de algas, que obviamente taponaba todo. Claro, claro. Entonces, a una persona muy inteligente de esa época, se le ocurrió introducir un pez que pueda combatir o alimentarse de esas algas. Entonces, ¿qué detalles no tuvieron en cuenta? Pues también hay una teoría del desborde, pero esa es la más certera. ¿Qué problema tenían con eso? Que la carpa es un pez omnívoro, come de absolutamente de todo. Y tiene una tasa de reproducción extremadamente... Es como una cucaracha de río. Imagínate que la carpa y la trucha son los dos peces de agua dulce más presentes en todo el mundo. ¿Qué diferencia tiene entre una? ¿En qué? Una es fea y la otra es linda. ¡Ay, po! La trucha es linda, la carpa es fea. Además, fíjate que ahí, entre las imágenes, también hay subida una carpa que estamos pescando. ¿Que la carpa es como un barrefondo también? Exactamente, pero ¿qué pasa? La carpa se ha ido adaptando a un bicho muy inteligente y se ha adaptado a cualquier ambiente y también se adapta a las condiciones de alimentación del propio lugar. Y decir que se puede consumir. Sí, sí, sí. Es más, justamente cuando estábamos en pandemia, había mucha gente y hoy en día que basa principalmente su dieta en lo que es la pesca acá, en la carpa. ¿Por qué? Porque la carpa, imagínate, una trucha, el promedio que es acá en el río Limay, acá abajo en Limay inferior, que de Arroyito está en Aucán, son truchas, hay truchas de 4 kilos, pero no son muchas. Las carpas, en el promedio, tienen 25, 30 centímetros y las carpas van entre 5 y 7 kilos. Es más, hice una nota para un diario que justamente era saber, muchachos, ¿por qué no vamos a pescar un pez que pese 7 kilos cada uno? El aporte de materia alimenticia también es muy grande. Y yo conocí un chico que las cocina fabulosamente, lo hacen hoy, es un emprendimiento en Allen. Bueno, yo con ellos di una clínica hace como 7 años en Plotier, en la Expo Plotier. Yo daba una clínica de técnica de pesca de carpas con mosca, y ellos hacían después una degustación de la carpa como producto elaborado. Fabuloso. ¿Y eso sirve como para controlar también? Un poco la... Y mirá, básicamente no. ¿Por qué? Porque el problema es que la carpa no tiene ningún pedador, y el problema está en que la carpa, el serum nímero, come todo. No solamente se come las algas, sino que se come los huevos, se come otros peces. Entonces el impacto que tuvo el río fue drástico. ¿Vos te acordás cuando teníamos, los dos somos jóvenes, eh? Sí, sí. Genial. Oscurece el agua y genera la proliferación de otro tipo de algas que no dejan penetrar la luz. Qué tremendo. Entonces, es un detalle importante que obviamente no lo podemos combatir, porque tampoco hay recursos técnicos para poder hacerlo. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque el río, imagínate, ya en la misma represa de Arroyito, tenés la entrada del canal de río que hace un puente al río Limay. Si vos quisieras exterminarla, es imposible, porque el agua esa baña chácaras, canalitos, lo que quiera, y tiene una tasa de reproducción, como te decía, que es extremamente alta. Mostrame, mostrame tu caña, mostrame por favor las cosas que tenés ahí. Ay, me encanta, me encanta. ¿Me da la misión? Bueno, esto es justo. Ay, Cari, buen día. Qué lindo verlo a Mati tan profesional. Un gran abrazo de Juani, de su preceptora. ¡Uh, mirá! ¡Tantos años! ¡Ay, mirá! Qué lindo que te recuerden así, me encanta. Bueno, yo caí a terrisas, pero cuando estaba en la secundaria, me pusieron Flymaster, en vez de Matías, en el nombre de la remera, por todo lo que molestaba yo con el tema. Con la pesca, ya de chiquitito. Ahí tenés un río. Esto, por ejemplo, es el río de pesca o mosca, que bueno, es un río con, en este caso, una línea de hundimiento. Traje también la caña, para que vean que la diferencia que tiene, son, bueno, equipos que son extremadamente livianos. Y lo que va a cambiar con una caña tradicional de pesca con spinning, es que el peso está en la línea y no está en el señuelo. Nosotros, en lo que es moscas, vamos a hacer una pequeña traía técnica. Qué cosas bonitas, a mí me encanta verlas, parecen, vieron que las mujeres utilizamos hasta los aritos con plumitas. Bueno, esto genera un fanatismo tremendo. Imagínate, yo dejé medicina en cuarto año para dedicarme a esto. Estás loco, no me digas. Estoy feliz. Está bien, igual. Esa es la más importante. Mira. Por ejemplo, estas son las moscas. ¿Estas las diseñas vos? Estas las hago yo. Ay, qué lindo. Sí, son moscas. En general, el pescador con mosca suele hacer sus propios señuelos. Sí. Vos tenés dos etapas. El arranque que buscas empezar a aprender la técnica, después vas modificando, o sea, haciendo tu propio señuelo en función de lo que vos querés pescar. Por ejemplo, este caso es una seca, que imita, por ejemplo, es un... Una langostita. Una langostita, que es carudo. Pero después te puede ir a bichitos mucho más chiquitos. ¿Una mosquita? Exactamente. Este, por ejemplo, es una mayfly. Bueno, vamos a buscarlo acá en mi fita también. Fíjense que tenés señuelos que son súper chiquitos y más chiquitos también. Porque nosotros con la pesca con mosca, por eso también gana tantos adeptos. ¿Ves fijate esta con colores? ¿Ves fijate? Se llama bulivar, la mosca está. Gana tantos adeptos porque la ventaja que tiene, que es una pesca que vos la tenés que pensar mucho. O sea, no es solamente agarrar, poner una cuchara o un señuelo y tirarlo al agua. Acá vos, como decimos nosotros, te comés el viaje, que tenés la trucha que está... Hablo de trucha porque generalmente es la que más le gusta a la gente. Pero la trucha que está comiendo una polillita en la superficie de agua muy suave y vos decís, bueno, la quiero pescar. O como veímos en la foto, una trucha súper grande que obviamente va a necesitar algo más poderoso, obviamente van a cambiar las anzuelas. Pero nosotros justamente usamos... Pero de todo, te parecés como una mercería. Y esto es casi una mercería. Mirá vos, qué malo. Ve, por ejemplo, este caso es conejo, después tiene un poquito de pelo de ciervo. Otro llama marabú, que lo vas a tomar de ganso. Que vas mixando o mezclando esos materiales para llegar a productos o moscas. ¿Qué es? Fíjate, estos son todas patitas de goma con un pedazo de chenil. Ah. Entonces vas a irritar o buscar que la trucha tome una imitación de mosca o un señuelo con la técnica que vos decías hacer. Yo perdón por... Ay, por favor. ¿Y cuánto tiempo pasás haciéndote esas cositas? Y esto, mirá, yo me acuerdo, juntadas con amigos, mirá, esto es un ratoncito. Ah, viste, parecía un ratón, sí. Ah. O sea, vos podés imitar todo. Entonces la ventaja que tiene es que vos decís, bueno, llego a tal lugar, por eso recién cuando estábamos hablando con otro chico, vas al mar y querés pescar con mosca, bueno, es solo cuestión de investigar la alimentación del pez que vos querés pescar y obviamente adecuar el equipo también al tamaño que tienen. Qué genialidad, la verdad. No, esto es algo que en general nos gusta mucho. Pasás muchas horas, imagínate, ya juntás con amigos a, por ejemplo, tomarte un vasito de whisky o mate, un asado y atás moscas todo el tiempo. Ay, qué lindo. O sea, no solamente estás pescando el agua, sino que también estás soñando con pescar. Está hermoso, me encanta todo lo que haces, cómo ayudás y instruís a la gente, porque esa es tu pasión sobre todo. Sí, nosotros, yo personalmente trabajo solo y arrancamos justamente ayudando a la gente a que aprenda a pescar con mosca, que empiece a entender esta dinámica de disfrutar la pesca, disfrutar el río, disfrutar los amigos, el conservacionismo, que eso es muy importante y más hoy en día que tenemos una onda ecologista que ayuda a que uno pueda disfrutar de cada ambiente con un menor o un impacto bajo. Matías, te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos des esta charla y que nos muestres tu producción. Muchísimas gracias, Cary. Me encantó, me encantó. Aparte, por lo ingenioso que sos, la verdad que sí. Ahí estábamos viendo también en el graph dónde ubicarte, moscas patagónicas, guiong bajo, flyshop. Ahí lo encuentran a Matías Fernández Carro si necesitan instruirse justamente en todo lo que tiene que ver con la pesca. O sea, las pescas que son una tendencia cada vez más importante y sobre todo aquí en nuestra zona, que estamos surcados por grandes, hermosos y la verdad que caudalosos ríos también. Sí, sí, sin hablar. Gracias por haber venido, Matías. Gracias, Cary. Muchísimas gracias por invitarme. Dale, qué bonito. Bueno, ¿saben qué? Tenemos...